¿Qué es el entrenamiento de los jugadores? El doble cinco de ellos que si te deja el hueco no te va a escuchar o está en la competencia. Entonces, cuando uno está en la línea está transmitiendo, alentando, corrigiendo cosas muy puntuales. Perfilado, intensos, salimos, recuperamos, tocamos en cara uno a uno, pero con mucha intensidad. Los últimos tres años y medio he analizado la Liga de Ascenso. Tengo grabados todos los partidos de todas las jornadas de los últimos cinco torneos. Conozco muy bien la Liga, conozco muy bien la división. También armamos el proyecto y el plantel con cada uno de los jugadores que llegaron al equipo. Afortunadamente tengo una directiva fantástica, un apoyo muy grande de Rodolfo, de Chucho. Pero a mí no me impresionó ningún jugador, sino que yo los escogí. Por ejemplo, los jugadores que vinieron de Atlas, de América, del mismo Julián. Yo venía dando el seguimiento desde hace siete meses. Para el proyecto que me invitara, yo iba a invitar a estos jugadores. No, no fue, ah, te prestamos a estos jugadores. No, no, no. Yo fui con la gente de Atlas personalmente, con Álvaro Dávila, con Gustavo Guzmán, a pedirle a estos jugadores. Yo fui con la gente de América a pedirle a estos jugadores. Yo fui con la gente de Tigres, que fue una labor muy compleja por Julián. Porque yo ya venía dándole seguimiento a Julián. Desde que metió 50 goles en 38 partidos y después en la 20. Entonces, no es una improvisación, es una decisión. Sí, por supuesto que sí. Se trabaja bien, se podría trabajar mejor. También se podría trabajar mejor en otros países del mundo. Yo te garantizo que si vamos a España, también se podría mejor trabajar en fuerzas básicas. O sea, siempre uno no puede conformarse, tiene que buscar más. Pero hoy en día yo creo que la muestra está muy clara en el gran nivel que muestran nuestros equipos de fuerzas básicas en los diferentes torneos internacionales a nivel clubes. Por ejemplo, Pumas el año pasado fue un torneo a Japón, en la categoría sub-17 y fue campeón, invicto. Este año va a Pachuca ese torneo, acaba de ser Copa Chivas. Digo, no llegaron a la final los equipos mexicanos, pero normalmente están ahí en las finales. Campeonatos mundiales está ahí, olímpicos, se ha demostrado. El jugador mexicano, en mi opinión, el día que se la crea, ese día vamos a estar en la elite mundial. ¿Ascender? ¿Ascender? O sea, ¿de qué sirve en la categoría del ascenso calificar a Liguilla? La gloria se la lleva el que asciende. Ahora, ¿cuánto tiempo para ascender? No te puedo decir. Eso es muy lógico decir, en tres meses vamos a ascender o en cuatro años. Eso es un proyecto a largo plazo, pero, y esto es una cosa compleja de entender, pero en el fútbol mexicano, en el fútbol mundial, pero sobre todo en el mexicano, no hay largo plazo sin corto plazo. Así es que en la mente de todos los jugadores que estamos hoy en día aquí, de todo el cuerpo técnico, no hay otra cosa que ascender. Bueno, yo ya llevaba seis años entrenando, a nivel amateur, pero llevaba seis años entrenando. Y trabajaba igual que si estuviera en primera división, en el mismo grado, era mi laboratorio, por así decirlo. Ahí me curtí, aprendí, ese equipo yo le debo muchísimo. Mi primer entrenamiento aquí con Benados fue un sueño, fue un sueño en todos los sentidos, fue un disfrute, fue un deleite. Fue algo que visualizaste tantos años y cuando llega dices, esto es mío, me pertenece. Y decides que te vas a brindar, no te puedes vender al cien, te tienes que vender al mil. Fíjate que es muy interesante tu pregunta y yo lo que siempre les digo es, por el primero por el que tenemos que jugar es por nosotros mismos, por ellos mismos. Lo demás es una consecuencia, ¿no? Es que yo quiero jugar en Europa, perfecto. Yo te apoyo, yo te ayudo, yo protejo tu sueño porque eso es una cosa muy interesante. Todos los jugadores del equipo hemos compartido nuestros sueños en el grupo, ¿no? Y los defendemos a muerte. Pero la consecuencia de lo que tú hagas en la cancha es lo que te va a llevar a Europa. Tú no puedes estar jugando, ok, ojalá me esté viendo ahorita un visor del Chelsea. No, si tú haces lo que tienes que hacer, te va a ver un visor del Chelsea y del Arsenal y del Bayern Múnich. Porque el éxito no es ganar el partido únicamente. El éxito es cómo te comportas en el ganar el partido. Es ese estado de paz mental de saber que diste todo. Cuando yo di todo, yo fui exitoso. Porque después hay partidos donde entra y hay partidos que no entra.